Ojito mi gente, y es que han empezado en ni que fuéramos con algo bastante peculiar, una forma bastante peculiar de empezar el directo y es que han empezado precisamente en un cuartel que está muy cerca de Mediaset, que también evidentemente está muy cerca de ni que fuéramos y es que el canal Quickie graba, tiene sus estudios muy cerca de Mediaset. Pero lo curioso de todo esto es que, claro, empiezan a grabar allí, yo no sé hasta qué punto o qué legalidad hay para que hayan interrumpido el directo. La verdad que no lo sé, porque estaban en los exteriores, estaban en la calle. Incluso aunque hubieran grabado el cuartel, que decía que no se podía grabar, yo creo que tú desde fuera haces una panorámica del cuartel, siempre y cuando con el Zoom no te metas en una habitación a la misma altura y cosas así que siempre hemos hablado, que invadan la intimidad. Pero no es el motivo, la verdad, ahí me pierdo un poco, pero que yo tengo entendido, tú puedes grabar en la calle lo que te dé la gana y hacia donde te dé la gana. Pero bueno, la verdad que han empezado de una forma curiosa, como os decía, lo vamos a ver a continuación, y le han llegado a llamar la atención. Decía María Patiño que no tenía el DNI encima. Tampoco pasa nada, los militares normalmente que yo sepa no te piden la documentación, ni tienen derecho. Y tampoco, o sea, el DNI realmente estamos mal acostumbrados a que nos creemos que es algo que tienes que enseñar y es un documento intransferible. O sea, tú con darle el DNI, el número, creo que te basta, lo tengo un poco así. Creo que eso va a ser realmente, pero bueno, si no me lo dejáis en comentarios, os he dicho una burrada gorda. Vamos a ver qué ha pasado. Como decía, está empezando y fijaros dónde empieza. Ay, espérate, ¿ya? Parece que iban a empezar en el plató y empiezan en la calle. Un cañón apuntando a Mediaset. Buenas tardes. Bueno, como ven, seguimos aquí delante del cuartel porque a las grabaciones exclusivas cedidas por el plural sobre el acecho que tenía el ejército a la vida íntima del rey don Juan Carlos, el coronel Amadeo Martínez Inglés sigue hablando. Y hoy vamos a mostrar más grabaciones en exclusiva que afectan sin duda a la vida íntima del rey emérito. Y en esta ocasión no ha sido la Bárbara Rey la que las ha grabado. Pero por otro lado, hay otra gran protagonista esta tarde que está en el otro cañón. Lidia Lozano. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Porque Lidia Lozano ha sido testigo directo de uno de los escándalos que protagonizó Bárbara Rey en Canal Now. Realmente no han hecho una panorámica del edificio, pero sí que es verdad que algo han grabado. Os lo digo por la conversación que van a tener ahora con el militar. Yo solamente tengo que decir que lo que viví aquella noche ni en una película de James Bond. Y hoy vas a contarlo todo. Porque hoy voy a contar desde el principio. Bárbara Rey sí salió con la policía, o sea, de la mano de la policía de Canal Now. Pero ¿qué pasó en la T4? Que todavía se llamaba... Oh, ya está, ya se está. Bueno, que Lidia va a contar todo, que tenemos más audios y que todo esto... Con estos ojitos lo vi todo. Y, bueno, pues todo esto lo vamos a escuchar en tan solo dos minutos. Nos vamos en los cañones. Dos minutos. No, Lidia, hay que seguir aquí en el cuartel. Pero si ya que venimos con tacones aquí, ¿qué más da? A ella que le gusta. Un soldado. Bueno. Aquí ella sigue, ¿vale? Hacen ahora... Ah, se ha cortado porque creo que va a ganuncio. Sí, creo que va a ganuncio. Ahora, menten. Ahora, 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 ahora. Nos van a detener. Ahora ven que alguien viene. Escúchame, no tengo DNI. Hola. Hola. No, no hemos grabado. Sí, sí. El loco me ha dicho. ¿De qué sirve mentir? Dice, no, no hemos grabado. Y dice, sí, sí, porque lo hemos visto con las cámaras. Que no es de sí que te esté preguntando porque sí. Era el cañón solo. El cañón está en la calle. El cañón solo, sí. Oye, no. Ah, no, sí, ya nos vamos. No, no, que tenemos que volver a hacer otra. Otra vez vuelve a mentir Lidia Lozano. Y María Patiño le dice, pero si vamos a seguir grabando. No le diga que nos vamos porque nos va a seguir viendo aquí. Ah, otra entrada. Pero no, al cuartel no vamos a enfocar. Al cuartel no. El cañón sí. Mi padre era militar. Solo el cañón. ¿Qué le importará al militar que le diga María Patiño? No, no, pero es que mi padre era militar. Vale. Solo el cañón. Solo el cañón. Venga. Vale. Gracias. Claro, es lo que yo digo. Digo, a ver, que tampoco han enfocado gran cosa. Que han enfocado el cañón. Y parte del bajo, ¿no? Del muro, del bajo. Y yo no sé qué legalidad hay con que no se pueda grabar eso. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no tiene sentido. Están fuera en la calle y pueden grabar. Hacer una panorámica, ¿no? Es lo que os he dicho. A lo mejor lo que no... A lo mejor no. Lo que no se puede hacer es meter una cámara dentro de una propiedad. O intentar meter dentro la cámara por el muro, por alguna ventanilla, alguna rendija. Eso sí que no se puede. Tengo entendido, pero... ¿Pero hablar desde fuera? Que no, que no, que no. Que a los militares no, jolín. Pues será muy... Ya se lo he dicho. Sí, yo ya lo he dicho. Se lo he dicho que mi padre era militar. A ver qué tiene que ver que el padre fuera militar. ¿Para qué? ¿Para que lo dejen grabado o qué? A la redacción de Tardear. Y era la del Deluxe. Bueno, fijaros aquí el detalle, ¿no? Diciendo aquí el cañón apuntando a Tardear y al Deluxe y a lo que era el Deluxe, a lo que es Mediaset. De hecho, se ve, ¿no? Que pone Mediaset de España. No sé si lo estáis viendo. Ahí. Vale, por si no lo habéis visto. Ahora lo estáis viendo, ¿no? Mediaset de España. ¿Saludamos? ¡Hola! ¡Hola! Es que nos ven por las videocam... No, no gires la cámara. Claro, es que lo... O sea, la mentira tiene las patas muy cortas. Si vuelve a grabar dentro... O sea, dentro. Lo que es al edificio. Pues lo ven por las cámaras. Ahora están pendientes. Ahora, evidentemente, estarán pendientes. Sabrán que están saliendo en televisión. Y dicen, no, no. A la próxima los quitas de ahí. Yo creo que nos estaban viendo por cuiki. Y es que me da cuenta que tienen cámaras. Mira, ¿lo ves? Hace un calor. Sí, pero es normal. O sea, los edificios de policía, guardia civil, los militares... Todos tienen cámaras por todos lados. Pero que vamos, que lo de las cámaras es algo habitual ya, ¿no? En urbanizaciones y de todo. Pero es que en el caso de guardia civil, policía y cuerpos militares... Los militares, desde los años 80, 90, ya tienen cámaras por todos lados. O sea, es que es normal. Tienen que proteger a los que tienen que proteger. A España, ¿no? Entonces, es lógico que ellos en un principio, sobre todo con aquella época de la ETA y tal... Tienen que salvaguardar un poco la protección de las personas que nos protegen, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, mi gente, curiosa forma de empezar, junto a Mediaset, con un cañón apuntando a Mediaset. También es curioso, ¿no? Que esto esté así. Pero bueno, era por enseñaros más que nada cómo han empezado y cómo un militar casi, casi le jode el directo, ¿no? Mi gente, nos lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.